Yo no vendo mi humildad, pero voy guapo Con dos trapos y ando bien y sin zapatos Ando por mi prueba de trinta y me percato Rodeado de ciclados, modernos enganchados al sato Yo enganchado al tapeo y a los dos platos Cansado de no poder nunca echarme una siesta un rato Mato si no lo cato después de comer Claro que sabes que pa' mi es el mejor placer Me gustaría volver a tener ventañitos al menos Volver a ser como éramos viviendo en el extremo Pero me temo que debo haberme hecho mayor Enfermo por el mundo, bebo y me cago en Dios Yo lloverá y me joderá la tarde con su puta madre Porque no puedo quedar bebé en el Kelly Viendo una peli o jugando a la play Sería más feliz, pero tengo que currar Ya veis que mi vida es más sencilla que la tuya Si empiezo a mi rollo imbécil Nunca he buscado guía Paso de esas movidas tuyas, también de las suyas Dejan de llamar No podré evitar que fluya y que costuya Que siga en mi pompa de cristal No soy de los que dejan que se rompa la amistad Yo cuido de mis amigos y no hace falta decir Que hagan lo mismo conmigo Quiero seguir con lo que sigo porque Vete nuestro deporte sin volte Pero te la clavo primo de tres en un corte Que pausa lo que hoy nadie puede parar De vez de concaus saldrá, me indica el norte Ahora suponte que esto nunca se acabará Ver la cal estará ahí, siempre dando la cara Por nada cambio, no me aprietes el labio No respetan en tu barrio, aunque no nos pongan en la radio Sube el volumen de este ritmo sencillo Que me hace estar como en las nubes, digo baja De las barras bajo, siente puñetazo Cuando las clavo en la caja, digo sube El volumen de este ritmo sencillo Que me hace estar como en las nubes, digo Baja y ven, y siente el rap, primo Baja y ven, te puede explotar en todas las caras No te veas como si te quemaran los ojos Con lava y los huecos muertos te los llenaran Con todo el sufrimiento que he vivido yo Desde los G.I.O. y hacia el golpe y porrazo Me hacía mayor y por los pies me grito Si caigo en remonto, nunca me he hecho el guiso El manquerío cojete tondo Cuántos cuentos tengo que volver a escuchar más Cuántos más tendré que mandar a chuparla Vivir con un pellizco en el estómago cada día Ya es costumbre, chaval, y no lo llevo más Sé que podría soportar lo que tú endofiras Sin llegarme a colapsar más El mundo no me intimida, paz, no es lo que quiero Así lo prefiero, es lo primero para mí Sí que puedo ser sincero, pero también me veneno Con facilidad y no freno Y menos cuando me tocan tantos huevos Y hasta que lleguemos a las manos con mi juego Pero puede vivir más si se encarta Mirá, casi treinta y en la llanta El largo no se encanta, yo te abro la garganta Y me la como, estos besos son los que disparan plomo Dando polo por el globo en un sueño que no se acaba Me quedaría con golos y despertara sin nada ¿Qué te acordás? Yo lo quiero bordar, esto suena gordo Pero se puede engordar más, me diría que asordo Dicen un euro en la cartera Debo absorbo, chicos, la vida sube y no frena Solo cojo un micro, es lo que me borra esa pena Con mi cara de kid y con sangre gitana en mis venas Llena de pasión por lo que hago, hermano Canción tras canción, ella y yo fusionamos Y nos hacemos uno, y el mundo se queda en stop Para que pueda jugar en paz, este veloz y rap ¡Gracias! ¡Gracias!